PokerChain, 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 PokerChain Con este trabajo no sobra la lluvia de billetes de 100, yeah PokerChain, 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 PokerChain Siempre que voy a los casinos me siento el Diego poniéndome la 10 PokerChain, 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 PokerChain Con este trabajo no sobra la lluvia de billetes de 100, yeah PokerChain, 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 PokerChain Siempre que voy a los casinos me siento el Diego poniéndome la 10 Entra la paz, se tiró, se da allí, no pueden igualar mi kick Todos ofrecen siempre a lo demás, todos pierden este ring, ring Estamos volando y para que escucharlo, tiren tiren que solo es para bardo Yo me resguardo, nada me guardo, te suelto todo y disfruto cosas Andamos fresh, andamos clean, girando, aceptando los Jackie y Lonnie No pueden pararnos, andamos for real, rompiendo todo cuando entramos to free No pueden subir, no pueden seguir, no intenten copiarme o no les va a salir Quieren tirarme y yo los voy a herir, me siento con Messi jugando a Madrid Estamos sonando en tu party, estamos sonando en los hits Estamos sonando en tu escuela, sonamos hasta con tu beat Lo hacemos hasta en acapella, rompemos en cualquier feed Mejor sigue la secuela que es otra meta por llegar a su fin POKER, 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 QUIERE MI CHAN DE POKER POKER, 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 QUIERE MI POKER CHAIN Quiere mi pocket chain, yeah, quiere mi pocket chain Quiere, quiere, yeah, 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 yeah Quiere mi pocket chain, do it my head up, man Quiere frontear la motel o su amiga y todo lo que se hace Cobramos a fin de mes, no importa, no hay cana ni ley No estamos para el condimento, ahora nosotros tenemos buffet Kim Mendes, rompiendo la liga, matando a su fe La baby lo mueve, no sé ni quién es Quiere mi honda, ella quiere mi che Enrola otra vez, go to the club, mi team y mi fe Daddy so good, vino con la que engonzando en el hood Youtube son clavos, subando la vid, mando mi crew Somos el trap, viniendo de abajo, presente en el map Silo una 40, fusilo en el track Si entro en el ring, te pego a lo man Lo suyo una farsa, estilo elevado que sale la nasa No quieran tirar más mejor pa' su casa No somos muy santos que tenemos alas Somos punteros, ya saben quién manda Pegado en el party con toda la banda Futuro de joyas y ropa de marca Pa' qué apurarme mejor la coteca Esos raperos se creen real Una botella pa' curar todos los males Apuesto en el poker, jugando con paris Tengo la de poker, me lléguen Poker chain, poker chain Shocker soy, soy el rey Poker bitch, I'm dealer Soccer más y tengo las diez Poker chain, poker chain Shocker soy, soy el rey Poker bitch, I'm dealer Soccer más y tengo las diez Si siento que estoy pegado Si de tantos jarabes siento que estoy ahogado Si de tantos jaguares siento que estoy rajuñao Sin tener criterio, me quieren ver tirado Que sobre nevita, yo quiero ser Me ven y me imitan, no lo puedo ni ver No me anoten en listras, pero igual voy a caer Me tira bifa al insta, y es mi follower Pero fuck that shit, solo pienso en mí Sana after street, siempre fue así Hay ticat de dirt, pa' poder fluir Yeah Yeah Poker chain, bro Poker, poker, poker Poker chain, yeah Poker chain, poker chain Quiero mi chain de roque Poker chain, poker chain Yo hago que el trap se note Poker chain, poker chain Quiero mi chain de roque Quiero mi chain de roque, 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 roque ¿Por qué? Ayer improvisado, esto me salió like a hit Cuando me escuchan trapear dicen que si tengo el bling Estoy puesto pa' hacerme rico, yo se tengo el feeling Soy de flashero por el barrio, yo me siento el king Soy poco en la última fase porque me sobra el king Que diga lo que sea fucker mientras yo estaba aquí Se rompió el tema por mi flow de Saiyajin Por mi flow de Saiyajin Yeah, 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 yeah ¿Por qué? ¿Por qué? En Jordan si la rompe ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero mi chain de roque ¿Por qué? ¿Por qué? Yo hago que el trap se note Yo hago que el trap se note ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Pogger J, bro Pogger J, bro Pogger, 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 Pogger